Y así en el Inca Despierto junto a mi ventana Voy a ser hoy Y no solo hoy Todo lo que quiero yo Y no me preocupa nada Cuando Mis amigos Llaman a mi número Una cosa buena Enojarte porque no vale la pena La pasamos bien mientras la música suena Vamos a bailar la discoteca hasta llena Mi día empieza la noche Y no se acaba Mi día empieza la noche Hasta mañana La noche va a ser loca 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 Legendaria Solo quiero disfrutar Así me desahogo del drama No drama Lo voy a dejar Bailo hasta mañana La cosa buena Enojarte porque no vale la pena La pasamos bien mientras la música suena Vamos a bailar la discoteca hasta llena Mi día empieza la noche Y no se acaba Mi día empieza la noche Hasta mañana Loca 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 Feel the music, feel the rhythm flowing through you Right now every little thing is going for you So now it's time to grab that drink and put it in the air It's time to lift your head, smile like the one is there You gotta moves, you gotta looks, you know you're hooking Mi día empieza de noche y no se acaba Mi día empieza de noche Hasta mañana Mi día empieza de noche y no se acaba Mi día empieza de noche hasta mañana Yeah Get music